¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy el chef Ma Wigleton y el día de hoy, como pueden ver, tenemos quelites. Para todos aquellos que no saben qué son los quelites, los quelites son toda la variedad de hierbas comestibles que, a diferencia de muchas otras, éstas no se cultivan, éstas nada más se recolectan. Dicen que hay hasta más de 500 especies de quelites. Entonces, ahorita nada más vamos a hacer dos platillos con los quelites que tenemos en esta temporada, porque recuerden que los quelites son de temporada de lluvia. Entonces, una vez que acaba la temporada de lluvias, se recolectan todas estas hierbas que son comestibles, hay algunas que no, esas no las vamos a consumir, y vamos a hacer muchísimos platos con quelites. Tenemos guauzontles, tenemos berros, tenemos todas estas mezclas de quelites que la verdad son muy ricas y es muy barato, entonces hay que aprovechar a hacer estas dos recetas. Para comenzar, voy a empezar con una crema de guauzontles. Estos son los guauzontles. Yo aquí ya les quité la ramita o el tallo, porque lo único que voy a utilizar son estas bolitas. Hay mil formas de hacer los guauzontles. Unas personas los hierven primero, otras también los capean. Yo voy a hacer una crema de guauzontles, ¿ok? Para comenzar a hacer nuestra crema, lo primero que voy a hacer es poner un poco de aceite y otro poco de mantequilla. El aceite nada más lo estoy poniendo para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Eso ya lo saben muy, muy bien. Entonces, ahora sí, le subimos un poquito al fuego y vamos a agregar la mantequilla. Una vez que la mantequilla se empieza a derretir, ahora sí voy a agregar nuestra cebolla y el ajo. Que se empiece a citronar, que empiece a soltar todo ese sabor. Y recuerden que el día de hoy estamos haciendo dos recetas también muy económicas. Hay que aprovechar, como ya les dije, cuando es la temporada de lluvias, cuando termina y se empiezan a recolectar todos estos quelites. Ahí en los comentarios váyanos diciendo qué tipos de quelites conocen ustedes. La verdad es que hay muchísimos. A mí me gusta mucho el pápalo, el berro también me gusta. Hay muchísimas, muchísimas variedades. Y así que ustedes escríbanos con qué nombre los conocen desde donde nos están viendo y cómo los cocinan. Yo ya les dije, para los que se están conectando ahorita, vamos a comenzar a hacer una crema de guauzontle, ¿ok? Entonces, ya puse mantequilla, ya puse ajo, ya puse cebolla, empezamos a citronar todo. Y ahora sí, quiero enseñarles cómo está ya limpio mi guauzontle, ¿ok? Entonces, si tiene un poquito de ramitas, no pasa nada, esas déjenselas. Y ahora sí, ya estamos listos para poner nuestra harina. Esto es un tipo roux, ¿ok? Cuando sé que ya está listo, cuando mi cebollita ya está citronada, cuando el ajo ya está bien, bien cocinado. Y ahora sí, agrego de golpe toda nuestra harina. Y vamos a mover muy, muy bien que se integre todo. Y cuando voy a estar, cuando va a estar listo nuestro roux o nuestro tipo roux, cuando todo esté bien integrado y veamos que nuestra harina ya se empieza también a cocinar. Vamos a sentir ese olor de toda la mantequilla, de la cebolla y del ajo, uniéndose con la harina y empezar a cocinarse, ¿ok? Esto es justo lo que quiero. Vean nada más qué bien se ve. Y ahora sí, vamos a subirle al fuego para que se empiece a cocinar un poquito más, ¿ok? Una vez que ya está bien, bien doradita nuestra harina, el ajo, la cebolla, la mantequilla, vamos a agregar un poco de crema. Esto para suavizar todo, ¿ok? Ojo, esto lo estoy haciendo, la harina, la estoy haciendo para que sea una crema espesita, bien, bien rica, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo nuestro roux bien, bien doradito, ahí está, vamos a poner esto de este lado, vamos a agregar un poco de crema. Entonces, vamos a agregar un poco de crema. Si tienen media crema, también le va muy, muy bien, ¿ok? Entonces, un poco de crema, ahí está. O también si tienen crema para batir, le va muy bien a esta receta porque le da esa textura que me gusta mucho. Vamos a agregar dos, eh, alrededor de dos litros de caldo. ¿Qué caldo? Puede ser caldo de verduras, caldo de pollo, lo que ustedes quieran. Vamos a poner alrededor, les digo, de dos litros. Y ahora sí, vamos a integrar perfectamente bien todo otra vez, ¿ok? Vamos a darle esa textura. Ahora, no es tan importante si de repente dicen, ay, es que está medio grumoso, no pasa nada. Lo que aquí voy a cocinar mis guauzontles. Voy a dejar que hierva todo y después lo voy a licuar, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengo aquí lista mi mezcla, recuerden, siempre es bien, bien importante sazonar, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a dejar que hierva. Vamos a agregar nuestros guauzontles. Ahí está. Vean qué bonitos, qué color. Y ahí está. Vamos a dejar que hierva bien todo esto. Y una vez que hierva y que ya estén todos nuestros ingredientes, este, que ya se estén mezclando bien, los vamos a poner en la licuadora, ¿ok? Y mientras hierven bien, yo los voy a pasar de este lado. Vamos a presionar un poquito todos nuestros quelites para que se vayan hasta el fondo, se cocinen bien. Ahí está. Y los voy a dejar a fuego bajito, nada más para que se cocinen un poco en lo que los licúo. Ya casi van a estar, ¿eh? Entonces, nada más vamos a dejarlos a fuego bajito. Ahí está. Y mientras estos se cocinan, yo de este lado ya tengo un sartén para hacer entonces nuestro cerdo en salsa verde con quelites, ¿ok? Entonces, para eso vamos a necesitar un poco de caldo, ajo y cebolla, cilantro. Esto le va a dar muchísimo sabor a nuestra salsa. También tengo, obviamente, nuestra variedad de quelites, el cerdo. Yo en este caso estoy poniendo un poco de costilla con un poco de pierna, ¿ok? Para darle saborcito y que también tenga bastante carne en nuestro guisado, ¿ok? También un poco de chile verde, cebolla en julianas, aquí ya la tengo, y un poco de comino, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a calentar muy, muy bien nuestro sartén. Ahí está. Ya lo voy a apagar. Ahorita vamos a licuar nuestros guauzontles. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poco de aceite de oliva en nuestro sartén. Con esto es más que suficiente. Y vamos a comenzar cocinando nuestra carne, ¿ok? Entonces, con unas pinzas vamos a poner nuestra carne que se empiece a dorar bien, bien, bien. Y la vamos a sazonar para que también se ponga, se cocine nuestra pimienta negra con la sal, ¿ok? Entonces, vamos a ir agregando en lo que se calienta nuestro sartén, nuestra carne. Y una vez vamos a hacer algo, les voy a dar un muy buen tip. Una vez que ya esté bien doradita la carne, que está a media cocción, voy a agregar nuestra salsa verde, que vamos a hacer con cilantro, con cebolla y con ajo, para que se desglase todo nuestro sartén. Y ahí vamos a agregar los quelites. Los voy a agregar casi a la última cocción, porque no quiero que se hagan tan chiquitos. Una vez, recuerden que todas las hierbas, una vez que se cocinan, se hacen muy chiquitas. Entonces, hay que esperarnos a cocinarla casi hasta el final, ¿ok? Entonces, voy a terminar de agregar nuestra carne, un poquitito más, ¿ok? Y otro poco. Con esto es suficiente, vamos a poner esto de este lado. Y como ven, ya se empezó a cocinar. Vamos a agregar un poco de sal y pimienta para que se empiece a dorar junto con nuestra carne. Un poco de pimienta negra recién molida. Yo aquí ya tengo nuestra pimientita negra. Y aquí mismo, les voy a agregar un poco de comino, comino en polvo. A mí me gusta agregarlo en este momento, porque con el doradito empieza, se vuelta un poco más de sabor, ¿ok? Muy bien. Entonces, nuestros quelites los voy a poner de este lado, que va a ser la última parte que voy a cocinar. Y mientras, vamos a ir moviéndole a nuestra carne, ¿ok? Vayan viendo cómo la carne ya se empezó a sellar muy bien. Y ahora sí, en este momento, voy a agregar nuestra cebolla en juliano, ¿ok? Que se cocine junto con nuestra carne, que se empiece a citonar toda nuestra cebollita. Vamos a volver a mezclar. Y mientras, este es buen momento para que ustedes me digan cómo van viendo estas dos recetas. A mí ya se me está haciendo agua la boca. La verdad es que me encanta esta cocina mexicana llena de sabor, llena de ingredientes que muchas veces no conocemos, ¿ok? Entonces, ya tengo mi carne, ya tengo mi cebolla fileteada, ya se empezó a citronar, a cocinar perfectamente bien todo. Y para mi salsa, yo voy a utilizar tomate verde, que este ya lo tengo precocido, ¿ok? Por eso lo tengo en este color, ya limpio, precocido. Tengo cilantro, cebolla, ajo, chile serrano y un poco de caldo. Mientras mi carne se está cocinando, yo ya voy a pasar a la licuadora nuestros guauzontles, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo una cuchara y vamos a licuar nuestros guauzontles. Recuerden, cuando vayan a licuar en caliente, tengan mucho cuidado que no se les vaya a romper o que no se les vaya a explotar la licuadora, ¿ok? Entonces, yo aquí nada más estoy agregando solo los guauzontles con un poquito de la crema de la cocción, pero acá mismo voy a agregar más caldo, ¿ok? Eso para darle ya la textura final, ¿ok? Esto lo hice para cocinar nuestros guauzontles y que adquieran también el saborcito de la cebolla, del ajo, de la mantequilla, que no saben cómo me gusta. Y vamos a ponerle un poquitito más. Yo creo que con esto es suficiente. Y ahora sí, vamos a pasarlo a licuar con un poco de caldo. De este lado tengo caldo. Vamos a ponerle. Listo. Y vamos a cocinar, a mezclar perfectamente bien, a integrar todo con mucho cuidado, ¿ok? Con pequeños toques comenzamos. Muy bien, ya se licuó perfectamente bien todo. Y yo de este lado ya tengo mi olla para recalentar. Aquí voy a hacer, ya voy a terminar mi crema, ¿ok? Entonces le ponemos a fuego medio y vamos a ir agregando. Vean nada más qué bonito es lo bonito. Vean nada más qué buena textura tiene nuestra crema. Con mucho cuidado. Ahí está. Y la regresamos, ¿ok? Toda, toda nuestra crema de guauzontles. Y ustedes van a ir viendo la textura que quieren. Si quieren ponerle un poco más de caldo, si le quieren poner un poco más de guauzontle. Entonces yo no quiero desperdiciar nada y es por eso que le voy a agregar todo esto, ¿ok? Esto también es una receta súper rendidora. Y sobre todo con muchísimo, muchísimo sabor. Entonces ya está todo nuestro quelite, nuestra cebolla, nuestro ajo. Esto lo vamos a pasar a lavar de este lado. caldo. Muy bien. Y ahora sí, con otro poco de caldo, vamos a licuar el resto de nuestra crema, ¿ok? Entonces vamos a taparla. Y otra vez, como ya les dije, con cuidado y con pequeños toquecitos. Comenzamos. Y una vez que ya está arrancando, le seguimos. Muy bien. Ahora sí, ya está bien, bien lista nuestra crema. Vamos a ponerle aquí. La verdad es que ya no va a necesitar más caldo, ya está con la textura que me gusta. Lo único con lo que voy a terminar es con un poco de sal y pimienta, ¿ok? Entonces vamos a sazonar bien nuestra crema. Vamos a ponerle aquí todo el amor. Un poquito de pimienta negra. Y si quieren, yo en este caso no lo voy a hacer, pero si quieren le pueden poner un poquito de hierbas secas. Vamos a dejar, vamos a mezclar bien, bien aquí nuestra crema. Vean nada más qué buena textura tiene. Y qué color. La verdad es que me encantan estas cremitas. Como ya les había dicho, las cremas, las sopas, son una cosa bien hecha y sobre todo son una papacho al alma. Entonces vamos a lavar nuestra licuadora, vamos a dejar nuestra crema se termine de cocinar. Y ahora sí, seguimos con nuestra carne. También como se pudieron dar cuenta, casi no he movido mi carne. Estoy esperando que se haga esa costrita entre la carne, la cebolla y mi sal y mi pimienta. Que se haga esa costrita porque ahora sí, yo de este lado ya tengo una licuadora. Muy bien. Y ahora sí vamos a poner todos nuestros ingredientes para nuestra salsa verde. Recuerden, lo único que he cocinado para esta salsa son mis tomates verdes, ¿ok? Entonces vamos a poner tomate verde. El cilantro en estos casos sí me gusta ponerlo con todo y tallo porque también tiene muchísimo sabor el tallo, ¿ok? Entonces vamos a poner nada más para ayudarle un poquito a la licuadora. Esto de este lado. Muy bien. Un poquito de caldo de pollo, ¿ok? Un poquito de caldo de pollo. Con esto es suficiente. Y vamos a ir midiéndole. Yo voy a ir agregando poco a poco el chile porque muchas veces no me gusta tan picoso. Y ahora sí, voy a comenzar licuando. Ahí le ayudé un poquito. Y ahora sí vamos a agregar cebolla y ajo. Alrededor de un cuarto de cebolla y uno o dos dientes de ajo. Esto vamos a pasarlo de este lado. Este ya no lo vamos a utilizar. Y seguimos licuando perfectamente bien. Muy bien. Ahora sí. Ya está listo nuestra salsa. Ya no vamos a utilizar esto. Voy a moverle un poquito a mi carne. Ya vea nada más que bien doradita está. Ya está bien mi cebolla bien así tronadita, bien doradita. Y en este momento vamos a agregar nuestra salsa verde, ¿ok? Entonces desglasamos todo, nuestra carne, nuestra costrita. Si creen que le hace falta un poco de líquido, aquí mismo sin miedo pueden agregar un poquito de caldo si es lo que necesitan. De todas formas se va a reducir. No se preocupen. La licuadora ya no la vamos a utilizar. Vamos a limpiar bien, bien nuestra cocina. Vamos a darle una buena limpiadita. Vamos a mezclar todo nuestro cerdo. Y en este caso, ahora sí, vamos a agregar nuestros quelites, ¿ok? Aquí, en este momento de la cocción. ¿Por qué? Porque cuando, como van a empezar a hervir, se van a hacer chiquitos, ¿ok? Entonces, lo que quiero es que se integren bien, bien amiguisado, pero que no se nos hagan poquititos quelites, ¿ok? Entonces, con esto es suficiente. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí está. Muy bien. Y ahora sí, vamos a dejarlo ahí cocinar. Mi cremita, ¡uy! Mi cremita ya se ve buenísima. Ya nada más. Qué delicia. Vamos a poner esto de este lado. Y entonces ya tengo mi crema. Vamos a limpiar también un poquito aquí. ¿Y con qué la voy a acompañar? Bueno, pues si tengo crutones, le voy a poner crutones. Si tengo de estas galletitas tostadas, la puedo acompañar con las galletitas sin ningún problema. Yo ya estoy casi listo. Ya estamos a punto de terminar. Recuerden, vamos a sazonar también nuestros quelites, un poquito de sal, un poquito de pimienta negra. De todas formas, ya habíamos sazonado la carne, recuerden, ¿ok? Muy bien. Yo de este lado ya tengo mis crutones y ahora sí un platito, dos platos más bien, para emplatar, ¿ok? Entonces, con nuestra cuchara. Y vean, nada más. Ahora sí, ya estamos listos para emplatar en mi platito de barro, que es de mis consentidos. Miren nada más. Muy bien. Vamos a poner un poco. Y la verdad es que tiene muy buena textura. Mucha gente, a mí no me gusta, ¿eh? Pero mucha gente, si quiere, lo deja un poco más de tiempo licuando para que tenga una textura un poquito más homogénea. Yo a mí me gusta dejarla así para que también se sientan un poquito los trocitos de guauzonte, ¿ok? Y otras personas también recomiendan, si quieres tener esa textura como perfecta, recomiendan pasarla por un colador. La verdad es que a mí me encanta así. Vamos a acabarlo con unos tres crutones que tenía ya listos. ¡Qué delicia! Y ahora sí, vamos a emplatar nuestros quelites. Vamos a integrar perfectamente bien todo, nada más para que se terminen de cocinar junto con mi cerdo. Y ojo, aquí hay algo bien importante. Dependiendo la carne que estén utilizando, es el tiempo de cocción que le van a dejar. A mí me gusta la carne de cerdo, sí dejarla un buen rato en cocción, antes de ponerle los quelites, como ya les había dicho, para que esté suavecita, ¿ok? Ahora les voy a dar otro tip. Si lo que quieren es que está la carne súper, súper suavecita, primero le pueden dar una huella cocinar como lo hicimos aquí, ¿ok? Entonces, ya están listos. Como ven, ya nada más lo único que hice fue integrar nuestros quelites a nuestro cerdo, a nuestro guisado. Y ya le voy a apagar para que no se hagan poquitos, ¿ok? Para que estén frescos, para que se sienta ese sabor a quelite, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, con unas pinzas que yo tengo ya de este lado, vamos a emplatar nuestro cerdo en salsa verde con quelites. Vean nada más, qué delicia. Vamos a poner esto así, un poquito de cerdo, un poquito de quelites. Ahí está. Uy, se me hizo agua la boca. Y esto lo podemos acompañar con unas tortillitas recién hechas. Vamos a ponerle un poquito, que esté bien equilibrado, ¿ok? Vamos a ponerle un poquito más de quelites, que se sienta, como les dije, el sabor de todos estos quelites. ¡Uf, qué rico! La cebollita y al final vamos a salsear, ¿ok? Entonces, igualmente, con una cucharita, yo tengo esta aquí, agarramos un poquito de salsa y llenamos de salsa por arriba, ¿ok? Ahora sí, ya estamos listos. Recuerden, el día de hoy tuvimos dos platillos con quelites. Por un lado, hicimos nuestra crema de guauzontles y lo acompañamos con un poquito de croutones. Y de este lado tengo un cerdo en salsa verde con quelites. Recuerden, yo soy el chef Maui Gretón y me encantó estar el día de hoy con todos ustedes. Los veo en la siguiente transmisión, así que no se vayan. Saludos, ahí escríbanos en los comentarios cualquier duda que tengan y recuerden que siempre ponemos la receta al final de la transmisión.